¡Cariño! ¡He agrandado el Festi! ¡Oh, you touched my ta-la-la! ¡Sí, sí! Vuelve Nostalgia Millennial Fest y esta vez será mucho más grande. Más actuaciones, más zonas de hostelería y más zonas donde esconderme. Sábado 26 de octubre, recinto ferial de IFEMA Madrid. Con las actuaciones de... Dime qué es lo que puedo hacer y no te puedo tener en mi vida. ¡Alex Ubago! Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. ¡Nenada, conte! ¡Nenada, conté! ¡Nenada, conté! ¡Raúl! ¡Hace tanto que sueño su boca! ¡Que la vida se me ha vuelto! Kate Ryan ¡Se cao! ¡Ay, coche! ¡Diego, coche! ¡Selena Leo! ¡Yo quiero bailar toda la noche! ¡Baila, baila, bailando, va! ¡Baila, baila, yo quiero! ¡Junior! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, 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 baila, baila! Que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó TSS Project Fit Tirantú La fiesta David Tabaret Coyote Dax Jumper Brothers Abel The Kids Fit Noemi Y es que, ¿a quién no le va a gustar Un festival de principios del siglo XXI? Bienvenidos al siglo XXI ¡Halaloo! Nostalgia Millennial Fest El festival de tu generación El Nostipest Consigue tu entrada en nostalgiamillennialfest.com ¡Millennial Fest! El Nostalgia Millennial Fest ¡Millennial Fest! ¡Felicidades! ¡Millennial Fest! ¡Millennial Fest! ¡Millennial Fest! Joaquín